Este es un informe especial Este es un informe especial Mucha atención a este informe especial Concluye audiencia De un hombre que asesinó a su esposa Y la hizo en 11 pedazos y la metió en un freezer Que es la determinación que ha tomado un juez Nirvana Velázquez Buenas tardes Así es, buenas tardes compañeros Me acompaña Bárbara Castillo En relación a este hecho violento que ocurrió En donde un hombre se supone responsable Por el asesinato a su esposa Y después posteriormente meterla en un freezer Que es lo que ha concluido la audiencia Bárbara Castillo Buenas tardes, efectivamente Hace unos minutos culminó esta audiencia inicial Para el ciudadano Darwin Gerún Díaz A él se le supone, bueno, se le acusó del delito de femicidio En perjuicio de su pareja Ana Danubia Zelaya Los hechos se registraron en mayo del 2018 Este ciudadano fue a dejar el niño Según la relación de hechos a la casa de su madre Y le preguntaron por su esposa Él manifestó que estaba muerta Y que no quería estar detenido Posteriormente pues fue detenido Hasta estos momentos Fue detenido el fin de semana Y el día de hoy pues el juez ha dictado Autodeformal procesamiento con la medida de prisión preventiva Ya que encontró suficientes indicios Para decretar este autodeformal procesamiento ¿Para cuándo se ha programado la siguiente audiencia? Bárbara Bueno, sería la audiencia preliminar Todavía no tienen una fecha exacta Para que se desarrolle esta audiencia Muchas gracias Bárbara Castillo Portavoz de este ente judicial En donde se ha desarrollado esta audiencia Para esta persona Acusado de asesinar a su compañera de hogar Ana Diluvia Zelaya Y posteriormente meterla en un freezer Autodeformal procesamiento con prisión preventiva En cámara de Manuel Rojas Les informo Nirvana Velásquez ¡Gracias!